¿Todavía no te has enterado? Pues ya estoy aquí yo para contártelo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo. Terminamos el fin de semana. Un fin de semana que ha sido muy, muy, muy bueno. Muy acelerado, güey. Para no haber estado haciendo nada. Madre del amor hermoso la que hemos liado pollito. Bueno, si no has visto el vídeo del sábado... Bueno, lo primero es que... Por encima de muchas cosas, ve a verlo. Si lo has visto... Bueno, hemos visto que os ha gustado. Así que el sábado que viene nos tenemos preparado uno que vais a flipar. Os va a gustar... Más... Sí, yo creo que más. Lo que pasa es que a alguno le puede doler. Porque vamos a ver la realidad de Bitcoin. Es decir... La chicha de verdad. ¿Dónde está Bitcoin? ¿Qué tiene Bitcoin? ¿Bitcoin es lo que dicen que es? ¿O Bitcoin es otra cosa? Desde la blockchain, o sea... No vamos a opinar... No, 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 no. Vamos a desgranar los datos de blockchain. Y vamos a ver qué es realmente Bitcoin. Más de uno se va a llevar una sorpresa. Uno es grata. Y otros no tanto. En fin. Tenemos para ver varias criptos. Y ahora os voy a enseñar una gráfica precisamente de esto. Al final... Bueno, decía Welch que enfrenta la realidad tal y como es y no como deseas que fuera. Y eso es lo que pretendemos hacer el sábado que viene. Lo grabaremos el viernes. Y eso es lo que pretendo yo hacer cada día. Es decir, para que nos enfrentemos al mercado con la realidad, con los pies en el suelo. Puedes estar de acuerdo conmigo, puedes no estar de acuerdo. Si al final no tienes que estar de acuerdo. Tienes que hacer lo que tú creas que debes de hacer. Lo que digamos los demás, da igual. Yo lo único que pretendo es que cada uno tome decisiones por sí mismo. Decisiones propias. Pero bueno, yo por lo menos intento exponer una realidad. Mi realidad, al menos la que yo veo. Con los pies en el suelo y sin volvernos demasiado locos. Porque, jodo, hay alguna venta por ahí. Aunque al final, la realidad es la que tú eres capaz de construir. Esto es una realidad también, ¿no? Yo construyo la mía, me encierro aquí. Y bueno, pues aquí paz y después gloria. Mientras te aguante ese castillo de neipes, ni tan mal. Lo malo es cuando el mercado hace flash y te mete una bofetada de realidad. Si estás preparado para ello, bien. Si no... ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Voy a enseñaros una gráfica que creo que os puede decir cosas. Al menos para lo que está pasando en estos días. Para que no nos volvamos muy locos. Voy a intentar, de alguna forma, bueno, pues proyectar eso con vosotros. Y vamos a ver cómo están los mercados. Es que está muy interesante. Estaremos ahí ya. Trías, lina, esté larga. Hay que verlo. Que los tengo pendientes. Así que no me olvido, no me olvido. Vamos a verlo. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí y estaba recogiendo comentarios del canal para pillar las que tenía pendientes con vosotros. Vamos a ir primero a ver esto. This one. No charge. Esto es bueno. Son 10 monedas destruidas de 6 a 12 meses. Y nos dicen cositas, ¿vale? Nos dicen tanto picos importantes cuando hay una caída, ¿vale? Como, veis, aquí una, aquí otra. Como picos importantes cuando empiezan distribuciones. ¿Veis? Pico, pico, pico. En puntos, fijaros, como esta, ¿vale? Nos llega a este punto. Y esta otra zona nos llega hasta otro puntito. Es todo súper interesante. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo? Yo lo que quiero es que os fijéis en una zona. Vamos a ver si soy capaz de dibujar una línea más o menos recta. En la cual tenemos, bueno, pues por aquí un puntito. Si estiramos más hay más, ¿vale? Otro puntito por aquí. Otra zona por aquí de resistencia. Resistencia. O así resistencia. Zona que hemos pasado y venimos a testear, ¿vale? Esta zona anterior que aquí habíamos pasado aquí, estamos testeándola. Si desde aquí empezamos a rebotar, en esta gráfica, ni tan mal. Si nos vamos para abajo, normalmente, como vemos, la gráfica lo que nos describe son eventos, ¿vale? Sean positivos o sean negativos, en los cuales hay un intercambio enorme de monedas. De momento estamos bajando. Bueno, si ya hemos estado subiendo en precio y ahora de repente empezamos a bajar en ese intercambio, a hacer un pico y nos vamos a estas zonas inferiores, ¿vale? ¿Vale? Que esta zona inferior, bueno, pues no es algo que... Si nos venimos a esta franja, tendremos un retroceso, ¿vale? Ese retroceso es el que marcará... Es el que va a marcar el burrún. Y ahora os voy a explicar en una gráfica que os va a gustar otra cosa más que creo que también es súper interesante. Primero vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, es que tengo que cerrar aquí, aquí y pasar aquí. Que si no, me pasan todas las pinturas y no mola. Yo dibujo muy mal. Bueno, dice este señor, ¿vale? El CEO de Coinbase, que los futuros agentes de IA realizarán transacciones en criptomonedas. Fijaros lo que dice, ¿vale? Los mundos del intercambio... Lo quiero ver por aquí... Que en el futuro los agentes de IA autónomos realizarán transacciones utilizando criptomonedas en lugar de métodos tradicionales como tarjeta de crédito. ¿Qué acaba de describir este señor aquí? Negándolo a la par, ¿no? Acaba de describir... Argumentó que los agentes necesitarán una moneda digital nativa para pagar servicios entre sí. También mencionó que las áreas de criptomonedas en las que se espera obtener beneficios en el próximo año... Pero esas dos cosas, la base de toda esa entrevista, lo que acaba de describir es a IOTA. Un agente, llamémoslo de inteligencia artificial, no hace falta que sea tan inteligente, ¿vale? Que automáticamente hace los pedidos y hace los pagos. Eso es IOTA. Si yo voy con mi coche, paso por la... Donde sea, estoy en un punto. Arranco mi coche, por ejemplo, y se estropea no sé qué. IOTA se encarga de que esa pieza que está estropeada, llegar a hacer el pago, decir qué día tienes la fecha en el taller, todo. Y pedir la pieza... O sea, eso es IOTA. Por ejemplo, ¿vale? Es una de las cosas, por ejemplo. Entonces, no entiendo muy bien... Bueno, sí entiendo, evidentemente lo que quiere es atraer cosa. O, a lo mejor no conoce IOTA. Vete tú a saber. ¿Tú la conoces? ¿Qué te parece? Yo creo que IOTA es eso. A lo mejor me equivoco yo, estoy un poco flipado. Pero bueno, otra cosa. Slasek se enfrenta a otra derrota en su demanda reciclada contra Kraken. Acusó a Kraken de operar como bolsa de valores no registrada. Es una repetición de fracasos, bla, 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 bla. Esto por lo que lo digo para los que... ¡Ay, que Kraken! Fíjate, tal. Esto es un... Pues eso, una renovación, como quien dice, ¿vale? Que Kraken tiene que cumplir con una cosa, pero que no es cierto. Es decir, está tentando demasiado la SEC a que le den palos. Y yo creo que si la SEC está para defendernos, lo está haciendo bastante, bastante mal. En fin, con estas dos noticias simplemente vamos a irnos a por Bitcoin. Porque de momento, fijaros, esta subida de aquí, hizo aquí. Esta subida de sábado a sabadete. Estuvo bastante bien porque le ha metido bastante caña a las altcoins. Ha sido un fin de semana muy, muy bueno de altcoins. Estábamos tonteando aquí de forma lateral, desde el viernes por la tarde, bla, 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 y de repente hizo ¡Pim! Un escalón. Hemos subido un escalón y seguimos a la alza. Bien, bien por Bitcoin, en ese aspecto. Vamos a fijarnos que estamos, ¡ay! Muy cerquita de ese TP2 que tenemos marcado. Vamos a ver si llegamos ya, vamos a ver si nos llegamos, si nos quedamos a mitad de camino. Deberíamos de llegar. O sea, el movimiento, este movimiento, ya que ha hecho esto, lo lógico es que llegásemos. Ahora bien, ¿Bitcoin es lógico? Bueno, ya hemos visto en la gráfica que nos dice la blockchain que está camino de un evento, de un evento importante. Cuando va a un camino de un evento importante y nosotros estamos subiendo, y estamos en esa línea, en esa tendencia, cuando eso se dé la vuelta, cuando llegue ese punto, por eso marcaba esos mínimos inferiores en la blockchain, pues puede que esto se dé la vuelta para otro lado. Cuando se dé la vuelta, lo importante es que tú tengas claro qué vas a hacer. Bien. Respecto a Bitcoin, de momento, poco que añadir, sigue al alza, esperemos que llegue a esa zona de 41,5. Más o menos, a ver, empieza el TP2 en 41,100, la zona intermedia, 41,900, parte superior, ya estamos hablando de 42,5. ¿Vale? Vamos a dejarle un 42,5 para que nadie se emocione mucho. Por eso, quiero ver con vosotros algo, algo, a ver si me carga aquí, bueno, los cortos de Bitcoin, que se han vuelto a ir a tomar por, y han hecho otro mínimo histórico al cierre, ¿vale? Importantísimo al cierre, pero no es esto lo que yo quiero ver con vosotros, quiero ver aquí en índices, quiero que veáis las big caps, ¿vale? Y vamos a ponernos en aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y por qué yo estaba pendiente de decir, ¿cuándo puedo yo dar una lista de altcoins? Bueno, pues para poder dar una lista de altcoins, tenemos que ver que las big caps también salen de su atasco, de su mierda. Y han tenido una, las big caps son las principales altcoins, ¿vale? En este caso, pues bueno, las BNB, las Ripple, Cardano, Matic, DOT, Litecoin, Tron, es una lista que hace, esto hace una media ponderada de todas esas, cada una pondera diferente, es decir, no es lo mismo lo que cuenta Ethereum, que cuenta 1.25, de lo que cuenta BNB, que cuenta un poquito más, por capitalización, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos un punto importante, que está aquí, que está justo donde estamos, que tenemos que pasar. Si no pasamos eso, no quiere decir que no estemos en un mercado alcista, evidentemente, desde que hizo el suelo, podemos decir, vale, estamos en mercado alcista, pero no está confirmado. ¿Se confirmó algo importante? Sí, que fue esta ruptura, ¿vale? Esta línea de tendencia, toque, toque, venga, me apoyo una vez y dos veces, me voy arriba. Pero necesito rebasar este máximo relativo anterior, para decir, ya empezamos un bullrun. Y aquí tenemos dos puntos súper importantes. Vamos a marcar esta otra, y vamos a marcar esta otra zona. Vamos a marcarla desde aquí, más o menos, desde el pivote aquí, resistencia, apoyo, ¿vale? Estos tres puntos son súper importantes, pero, en mi humilde opinión, en mi modo de ver, en el momento que rompamos esto, ya empezamos, ¿vale?, una zona, vamos a empezar esa, ese rally, ¿vale?, ese rally alcista importante. Con sus retrocesos, por supuesto, que quizás entremos y hagamos un retroceso, por supuesto que sí, puede pasar perfectamente. Si vamos a las medium caps, ¿vale?, para ver también cómo están, el punto es bastante similar. Lo único que, bueno, a estas quizás les quede todavía un pelín, yo creo que me iría una zona un poquito más alta, pero, bueno, justo la han tocado y está en una zona muy, muy similar. Tienen esta zona que tenemos aquí, en los 15.000 puntos, ¿vale? Y luego tenemos otra zona de estos apoyos que hay aquí, ¿vale?, en esta zona, que será la zona posterior. Pero, para mí, vuelvo a insistir, creo que les costará un pelín más, pero, como está, también salen más disparadas, ¿vale? En ese momento, todo esto es una zona de acumulación y, en el momento que ya rompemos estas zonas de máximos, estos picos que hicimos aquí, para mí sí es una zona de empezar a comprar, ¿vale?, empezar a comprar. Por lo que he dicho antes, es decir, estamos ante un impulso importante, también podemos tener un retroceso importante antes de ir arriba. Es decir, la compra la vamos a hacer en dos fases, al menos, dependiendo del altcoin que sea, así será. Evidentemente, yo os voy a dar mi lista, la lista de lo que me parece, en dos partes. ¿Por qué? Pues ya lo vais a ver, cuando os la sé, porque es en dos partes. Pero, simplemente que veáis que atiende a esta lógica, ¿vale? A esta lógica. Si yo me baso mi trading, mis entradas en análisis técnico, tengo que basar también esas entradas en análisis técnico. Entonces, puede ser, lo dicho, ¿vale? Para mí, a partir de este punto, entramos en el mercado alcista potente de verdad. Y me falta, bueno, pues ver cómo están los R6, ver una serie de cosas. Ojalá haya un retroceso previo a la ruptura BIC clara de esta zona. Y a partir de ahí, cada uno que tome sus propias decisiones. Yo os iré diciendo en el BIP, cuando hago entradas, que haré dos o tres en cada una de esas altcoins, con un presupuesto cerrado, previo, lo anotaremos en un Excel. Y a partir de ahí, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, a ver si ganamos algo. Ese es el objetivo. A ver si lo conseguimos. En fin, esto en cuanto a... Vamos a irnos al seguimiento principal de Bitcoin. Porque tengo aquí, es que tengo mis gráficas. Eso en cuanto a esas altcoins, ¿vale? Bueno, en esta otra gráfica de Bitcoin, vemos claramente como un toque o dos toques, la línea de tendencia rota al alza. El siguiente objetivo está, sin irnos muy mucho, sin hacernos muy demasiadas líneas. Bueno, tenemos uno en esta zona, tenemos otro pivote aquí en 42.8, 43, y el siguiente está en la zona de 48. Así que bueno, de momento Bitcoin lo está haciendo muy bien, que sigue así. El total market, tremendo. 1.45. Vamos a ver cómo cerramos la semana y qué tal se porta mañana. De momento, lo está haciendo muy bien. Bien, vemos que tenemos una divergencia, igual que la tenemos en Bitcoin, en diario, ¿vale? Potente. Me interesa bastante, y creo que deberíais echarle un ojo, veniros aquí al BTC1, a lo que son los futuros, ¿vale? El CME, para que veáis cómo va el RSI. Y es lo de siempre. Vemos, nuevamente, que la mayoría del tiempo, el RSI se está manteniendo, quitando algunos picos, en la parte superior, ¿vale? No como pasa en un momento bajista. Si lo podemos extender a todo este punto. ¿Veis? Sin embargo, en un momento bajista, que empieza a bajar más, nos vamos. Taca, 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 taca. Fijaros, por ejemplo, en esta zona, cómo tenemos, desde que hacemos un pico, una parte bastante más potente en la parte de abajo, aunque tenemos algunos picos en la parte superior. Pero aquí tenemos dos picos, como quien dice, y aquí abajo tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis toques abajo, por dos arriba. O sea, claramente, ¿vale? Y esto es una hora. Imaginaos lo que puedo hacer si vamos a semanal. Aquí es donde podemos, vamos, partir la pana. Fijaros. Mirad. Plaf. Mercado bajista. ¿Dónde estamos? Parte inferior. Mercado alcista. ¿Dónde estamos? Parte superior. Ahora bien, cuidado, no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque esta parte superior tiene subiditas, subbajaditas, y nos va a engañar. Y nos va a engañar. Cuidado, ¿vale? Entonces, aunque veamos que nos vamos arriba, luego, cuando tenga estos retrocesos, son los que tenemos que comer y exprimir con un puto limón. Entonces, para eso está la herramienta que vimos el sábado. Cuando, bueno, y otros días hemos visto también otros métodos. Hay muchos indicadores dentro de la cadena de bloques que nos pueden ayudar. ¿Vale? Y bueno, pues a ver si... Por cierto, para aclarar, aclara importante, importante, ¿vale? Eh... Hostia, qué buena la... ¡Qué buena semana! ¡Qué buena semana! ¡Muy buena semana! Esta resistencia semanal era súper importante. Fijaros cómo... Fue un toque aquí, que hubo un retroceso importante. Fue un toque aquí, que hubo un retroceso importante. Fue una zona de soporte en toda esta zona. Y la ha roto. Es que está... Cuando Bitcoin se pone así, al principio nos cuesta mucho creerlo, porque, claro, venimos de un mercado bajista muy potente. Y bueno, pues... Está así la cosa. Vale, lo dicho. Aclaro una cosa. Estáis entrando ya los últimos alumnos de lo que sería esta promoción. con el código... ¿Cuál es el código de descuento que había de la CiberMonda? Ahí está el... Ah, black-priday-23, si alguno no lo tiene, que me lo pida. Y podéis comprar el curso con ese descuento que había. Pero ya está. O sea, están entrando los últimos y se acaba porque ya sabéis que... Bueno, está cambiando la web, estoy cambiando textos y cambia todo el plan formativo. Va a ser brutal el plan formativo nuevo. Hay gente que yo sé que ya estáis interesados en ello. Pero tener un poquito de paciencia porque prepararlo todo lleva un tiempo. De hecho, estoy cambiando textos en la web, a Mansalva, y... Están a ver si me hacen en algunos pequeños cambios porque quiero agilizarlo. De hecho, hay alguno que me habéis dicho ¡Ey, tío, que tenía el curso por un 70%, ahora lo tengo por un 30! ¿Qué pasa? Es que estamos haciendo... Hay unas pruebas. Y bueno, si alguno tiene algún problema de ese tipo, me mandáis un correo y ya os mandamos al otro porque tenéis abierto poder entrar en un curso, poder entrar en otro. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se os ha mandado solo a uno y bueno, pues ya ahora intentaremos arreglarlo en el día de mañana. Bien. Dicho esto, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Que sigue, fijaros. Pegó esta subida, retroceso subida, y está aquí acumulando. Como diciendo, me estoy preparando para subir. Cuidado porque que suba la dominancia de Bitcoin no quiere decir que suba el precio de Bitcoin. En este caso, como tenemos un FOMO tan tremendo, pues sí es probable que suba el precio, ¿vale? Pero vamos, que no es algo que sea directamente proporcional. Vamos a ir a las altcoins para el USD. Bueno, ya vemos que los... los cortos mínimos históricos otra vez. Si esto sigue así, la hostia que nos vamos a meter después va a ser tremenda. Pero bueno, os digo esto porque hay mucha gente que ya piensa que esto ya es el bullrun, que esto ya va arriba. Y yo personalmente no lo creo. No lo creo. Porque nunca ha sido así. Pero claro, en este ciclo están pasando cosas que nunca han sido así. Nos queda bien poquito para ver qué pasa con los ETFs. Mes, mes, diez días. Si llegamos al 10 de enero, que no sabemos si lo van a aprobar antes, se querrán ir de vacaciones a lo mejor con los ETFs aprobados, ¿o qué? Que se compren los ETFs no es una panacea. Es una muy buena noticia, pero no es la panacea. La panacea es luego ver cómo evoluciona la cantidad de inversiones que hay en ese ETF. Porque como no se compren todas las acciones de un ETF que en principio se piensan que se van a comprar, ostras, ya veremos, a ver, ¿vale? Hay que ver cómo se comporta después el producto. Otro bueno es algo que... Bueno, bueno, bueno relativamente. Bueno relativamente. Sí, hombre, evidentemente, si queremos Bitcoin por encima de 100.000 necesitamos un ETF. Si no, podríamos estar jugando en 12, 15, 50.000 sin ETFs y sin nada. ¿Vale? Eso es otra opción. Y que fuese dinero libre y que fuese todas esas películas que mucha gente se ha trabado. Ya veremos a ver. De momento, las altcoins después de un fin de semana bastante, bastante decente. Vamos a ir a la parte más negativa porque tenemos algunas que están dándose la vuelta. Unibot, Welton Chain, bueno, está en lo que subió. CEP también CERES, Wanner 7,75. Después de tocar justito, clavadito, se nos ha venido para atrás. Pon al soporte, lo está haciendo bien. Cirrus 5,97. Tiene que pasar toda esta zona para intentar, bueno, pues de alguna forma pegar un pepinazo. De momento está haciendo una banderita clara, clarísima. ¿Vale? Que lo lógico es que haga el típico patrón de una banderita de osos. ¿Vale? PEDEX, Voxel, ERG, SHA, ORA, ANFI, 4,64. Toca resistencia. Bueno, pues una falsa ruptura. Me voy abajo. Lo normal a la línea de tendencia para intentar una entrada. Para mí, una entrada buena a partir de los 10 puede ser una buena entrada. VELAS, EDU, RIO, 4,37. Igual, está en su proceso ahora mismo de retroceso. Totalmente normal y corriente. TLM, POLICE, RUT, 4,04. Bien, bien. Cosa interesante. Justo como se ha venido a una zona que era un pivote a reposar sobre él y intentar en esa zona acumular. A ver si puede ir a la ZAS. Había ido de madre, ¿vale? Entonces es normal que, joder, si es que es lógico, es que hay que recoger beneficios. A pesar de lo que mucha gente piense, que no, que aquí hay que comprar y acumular con dos cojones, que no, que no. Lo que hay que hacer es recoger beneficios porque luego vienen las seis madres mías. En fin, esto por la parte positiva porque estamos ya por encima del 4. Ahora vemos las que tenemos pendientes. Bueno, en Luna Classic la gente no aprende, seguimos ahí. Yo qué sé, para qué molestarnos en decir esto es una tafa, esto no sé qué, si luego a la gente le da igual. Es que esa hostia. En fin, bueno, FIAR está desatado, está desatado. Lleva tres días que vamos, que es tremendo. No hay quien lo pare. Muy bien, enhorabuena a los premiados. VSM, 23%, la hybrid gate suben un poquito. De momento no mueren. SIS, 986, muy bien, muy bien porque lo que le toca ahora es lo que decíamos, intentar por encima de la línea que teníamos ahí de resistencia, llegar, acumular, ir a la zona de los 20 centavos de dólar. SHIBA, SHIBA existe, sigue ahí su historia. Bueno, está justo pegando en la siguiente zona que nosotros, bueno, pues que yo consideraba aquí puede ser una zona de resistencia. Aquí fue toda una zona de resistencia, aquí la perdió, se resistió y así, bueno, sucesivamente esta zona que tenemos aquí debería de, bueno, pues intentar romperla. creo que, ay, que si la rompe y acumula por ella, vamos a por la zona de resistencia que es la que tiene mayor interés, ¿vale? Desde donde estamos a la zona de resistencia todavía tiene un margen de un 23%, más o menos, 25 al centro, así que bueno, pues es muy buena chicha, ¿vale? Es buena cosa y creo que si va, aunque solamente sea por la comunidad que tiene Ohu, Kiyo, Asha, Nonaino, Lerele, que va a tirar para adelante, vamos. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Y OTA, 572, el otro día la gente se preguntaba, oye, aguantará o no aguantará, pues fijaros, aguante, está justo intentando romper la línea de tendencia principal, esto sí es chicha y esto sí es limonada. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Yo creo que desde aquí debe de retroceder, acumular, aquí tenemos un pivot importante, ¿vale? Esta línea verde con un toque y dos toques, bueno, pues que nos deba hacer de soporte. ¿Puede ser que se quede en este en el que está ahora porque hay mucho FOMO? Sí, pero si pasa la línea de tendencia es probable que luego haga pan y nos haga un pullback un poquito más abajo. Tenerlo en cuenta, vamos a ver cómo reacciona, me interesa mucho lo que haga esta semana y a partir de ahí, ay, ya se me ha escapado IOTA porque fíjate que no, que no, que IOTA todavía le queda nada más, yo sé que alguno piensa que se le ha escapado porque claro, ya no puede hacer un 700% más, bueno, eso ya, cuestión de cada uno, ¿vale? Si se te ha escapado así, ya lo siento, sorry, pero si eso, si piensas que eso es que se ha escapado, es en X3, cuanta de lo mismo, está acumulando por encima de la zona de resistencia, está muy, 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 muy clara, un apoyo, bueno, aquí ahí tiene otro, incluso tiene unas zonas anteriores muy antiguas, resistencia, resistencia, la hemos pasado, ha hecho pullback y ahí le toca acumular más, tiene que relajar ese RSI, está en demasiada sobrecompra, que luego a las sobrecompras lo que generan, y tened en cuenta que ahora estamos luchando contra muchos bots y los bots no se complican la vida, no son como nosotros, llegan, zona de sobrecompra, vendo, cuando vuelva a bajar la presión, ya volveré a comprar, presearch, 33 centavos de dólar, uy, 30, si tuvieran 30, estaríamos vendiendo, 3 centavos de dólar, por eso me pregunta, gente, ¿crees que va a hacer un pori? Sí, lo creo, respuesta hecha, ¿vale? Luna, 5,45, pues es lo de siempre, bueno, STX, por aquí anda, a tope, pasó el TP1, está intentando hacer un camino, bueno, pues de momento tiene que pasar la zona de 0,87 para llegar al TP2, en la zona de 1, la zona de 1 va a ser psicológica, creo que tendrá un retroceso interesante y a partir de ahí quizás sea una buena zona de compra, y bueno, pues así suman todas, tenemos que ver, vamos a buscar, a ver, por donde, alfabético Lina, mucha gente en Lina, vamos a ver, todos los que tienen así nombre de mujer, hay mucha gente que acumula, yo no sé por qué, será algo psicológico, imagino, como la mayoría en este mundo, es de hombres, no sé, una pena, una pena, porque las mujeres tienen más cabeza que nosotros para todo esto, es lo que hay, estamos en una zona de acumulación, intento romperla, no pudo, sigue acumulando y sigue, yo creo que recargándose, una vez que rompa la zona de los 0,12, vale, lo que es esta línea que tenemos aquí, aproximadamente 0,12, veo fácilmente los 0,15 y los 0,17, desde donde estamos, podemos volver a comprar en 0,01, es que, claro, es que, irse un poco más abajo tampoco tiene mucho sentido, no hay, no es grande el agujero, 16% a una, 47% a otra, 66%, y luego la importante la tenemos en 91, le queda muchísimo camino a línea, vale, a mí lo importante está en la línea roja, porque una vez que la pase, vale, parece una chorrada, pero es que esta chorrada estamos hablando de un 113 y de un 246, vale, o sea, ojo, ojo al dato, entonces, la zona importante no está aquí, como está pasando ahora con las muchas de las altas, pero la zona importante está en el recorrido que posteriormente tienen, entonces, de momento, veo que está en una fase de, está intentando acumular, la he intentado tirar abajo y no han podido, con lo cual, sigue acumulando hasta que, ya sabéis, ¿qué pasa? Causa, efecto, causa, acumulo, efecto, boom, me voy para arriba, no hay más, ¿puede tener un retroceso? Pues claro, si el mercado se va al carajo, van a tener un retroceso y eso es con lo que tenemos que contar, es decir, es el riesgo que corremos, y estamos hablando de spot, no estamos hablando de futuros, bien, el, 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 r, r, stop, trías, ¿dónde está? Trías, aquí, trías está, bien, no, muy bien, de momento, la zona que tiene que, sobrepasar, que la tenemos aquí, bastante, bueno, más o menos clara, una vez que la rompa, nos iremos, a la siguiente zona, entre los 622, pero claro, teniendo en cuenta, que, desde donde estamos, a los 6, Ojo, pues es que luego esto parece lo que digo siempre, ¿no? Porcentaje pequeño, es un 40%. Que es la zona de resistencia más importante que tiene previo a irse a por los 11, es decir, previo a hacer otro 100% prácticamente. Ojo, ¿vale? Entonces, toda esta zona de resistencia antigua, tenemos que pasar esta, ¿vale? Que es un poquito, pues bueno, es más nueva. Después de intentar llegar a ella, hemos venido, hemos cogido dinerito, volvemos otra vez poquito a poquito a ir arriba, trabajo de chinitos, y venga, plaz, hasta que lleguemos a los 6 y pico. Una vez que lleguemos a los 6 y pico, tenemos camino a la siguiente zona, siguiente zona que fue una resistencia aquí, otra resistencia aquí, es la zona intermedia, antes de ya ir a pelear, ¿vale? Por la zona de 26 que hay otra historia, es decir. Igual, volvemos a lo de siempre. ¿Se me ha escapado? Pues yo creo que no, porque desde aquí, o si no, desde la zona de resistencia, depende, una vez que la pase o haga su pullback o haga lo que tenga que hacer, pues bueno, tenemos aquí, vamos a ir al primer punto de bíblico, un 90%, un 335%, un 400%. O sea, eso de que... Cuidado, ¿vale? Cuidado porque esto es más fácil de lo que parece. Bueno, más fácil. Tienen que cumplirse las cosas y que el mercado vaya. Ahora, soporte, soporte, ahora mismo que pueda tener, real e importante, yo creo que está bastante claro, ¿vale? Tenemos apoyos, tenemos apoyos. Tenemos un intermedio, ¿vale? Que podríamos decir que puede ser la zona de 3,26. Bueno, evidentemente este mínimo anterior, 3,50 entre 2,50 y 3,26, ¿vale? Puede haber un soporte. Si el mercado se vale carajo, pues ya sabemos lo que hay. Pero, vuelvo a repetir, es el riesgo que corremos. Y vamos a terminar con Stellar también por aquí. Coño, ¿qué me ha pasado? Pobrecito, pobrecito el hermano pequeño. De momento, esta zona, que ahora mismo es una zona de soporte, está, ha venido a retroceder, la vuelve a probar, acumula por la zona, consolida bien todo ese primer movimiento de arranque inicial, con un retroceso enorme, pero sabemos, vamos a ver, yo tengo bastante claro que otra vez esta zona de resistencia va a ir. Yo no sé luego dónde irá, yo no sé si se va a acabar el mundo después, pero una vez que vuelva a esa zona, estamos hablando de un 40 y pico, un 50%, hombre. Con lo cual, ¿cómo la veo? Bien. Soporte por debajo, la zona en la que estamos, y el siguiente lo tenemos en 0,096, en 1, ¿vale? Vamos a dejarlo cerrado en 10 centavos de dólar, el mínimo que ha hecho, de 10 centavos, y de ahí, pues que vaya poquito a poquito escalando, zona de resistencia 1, con sólido, y voy tirando, tirando, tirando. ¿Qué pasaría? Vuelvo a repetir, se me ha escapado, vale. 40, 51, siguiente zona, 109, siguiente zona, 189, siguiente zona, 252, zona final, 542%, pues bueno, si se nos ha escapado, ¿qué le vamos a hacer? ¿tenemos prisa? Yo creo que no debemos de tenerla, y de lo que hemos visto, hoy, si yo tengo una cartera, pequeñita, de 100 dólares, y meto 10 dólares en cada una de ellas, en 10, de las principales, o 9 en las principales, y una me la juego, o alguna locura, ¿vale? En experimento, experimentar, hay que experimentar, ¿vale? Y una te hace, 1 por 3, 1 por 2, 1 por 5, 1 por 8, 1 por 1, simplemente, pierdo, pierdo, 1 por 3, pierdo, estoy que, ganando, estoy más que triplicando, cuadriplicando, esos 100 dólares, joder, y luego, sin embargo, mucha gente, que no piensa en esto, lleva llorando, todo el cripto invierno, bueno, ahora todavía llora, mucha gente, que todavía no ha llegado, al punto que compró, todos hemos cometido, esos errores, cuidado, nadie está libre de eso, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero, que hay muchas formas, de hacer las cosas, hay gente que dice, bueno, yo no vendo, yo acumulo, vale, me parece bien, a mí me parece muy bien, parece que, si tú tienes eso, no te hace falta, o cuando son carteras, muy pequeñitas, yo entiendo que, claro, el que tiene una cartera, muy pequeña, dice, yo acumulo, ¿cuántos cojones? claro, no se jodió, es que tienes una cartera, te queda otra forma, bueno, si tienes otra forma, pero claro, no quieres aprenderla, entonces, pues no vas a hacerlo, pero da igual, no te vayas a complicar la vida, lo haces así, poquito a poquito, y vas, cada cuatro años, pues tienes trescientos, pues dentro de cuatro años, pues tienes mil, dentro de cuatro años, tienes tres mil, y pues dentro de cuarenta años, tendrás treinta mil, no sé, pues eso ya depende, cada uno lo que quiera, lo que quiera, lo que pueda, ¿vale? porque esto es al final, al final es eso, ya está, ¿qué quieres acelerarlo de otra forma? pues también, claro, evidentemente hay formas de acelerarlo, tanto ganancias, como pérdidas, ¿vale? que nadie se engañe en eso, tanto ganancias, como pérdidas, bien, vamos a terminar con Bitcoin, es domingo, espero que tengáis todos una muy buena semana, que haya muy buenos trades, que rompamos los cuarenta mil, y nos vayamos a la zona de cuarenta y dos, para ya terminar de cerrar el STP2, y que nos den buenas noticias, que se apruebe el STP, que se vaya a cuarenta y ocho, y luego ya retrocederemos, lo que tengamos que retroceder, ¿qué más da? lo importante es que estéis haciendo lo que queréis hacer, que seáis felices, que comáis perdices, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, que falta os va a hacer, aunque penséis que no, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!